Misión chichimeca, siendo orgulloso de ser indígena, no arrepintiéndose de su cultura, ni de su lengua, ni de su color. Música Somos la gente antigua, somos los del color de la tierra, hijos del sol, hijos de la luna, sangre de venado azul, sangre de coyote blanco, vuelo de águila, movimiento de serpiente, un jefe según, el viento nos dice, el viento nos habla, nuestro pueblo guerrero. Música 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 Música